¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes las 12 en punto, tiempo del Centro de México. Hoy es día 20, 20 de febrero del año 2024. Estamos completa y absolutamente en vivo. Y cuando usted lo vea, pues obviamente ya será, dirámos que estamos en vivo, pero bueno, X. El día de hoy tenemos una mesa, un panel, una sala con personalidades y es la bienvenida a este canal de Aline Arnott. Hola. ¿Cómo estás, Aline? Bienvenida. Ya te conocía. Te vamos a borrar un velasco o la patada. Al ratito. Ya tiré el agua dos veces. ¿Por qué me conocías de chiquita? Porque me acuerdo de ti. ¿Cuántos tenías tú? Como tres, no, como 18. ¿Tres años? ¡Dice anciano! ¡No manches! Bueno, bienvenida, mi querida Aline. Gracias, encantada. Vamos a ver qué tal la mueves de deportes. Sí, exacto. Aquí se te va a arropar, se te va a cuidar y se te va a agradecer siempre. Ah, qué lindo. Gracias, ¿eh? No, gracias. Oye, y en Caliente TV y aquí en este tipo de programas como Desencajados siempre tenemos personalidades que nos acompañan, aparte de, saludo a mi tío Basurto. Y señor Lara, siéntese, Lara. Aguántenme. Sí. Ay, perdón que tiré yo. Al invitado lo presento ahorita al final, porque pues es como cuando cierra un artista Estelar. Sí, pues cierra el Estelar, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Lara? Burrito. Hola. 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 ¿Cómo andas? Bueno, y tenemos nada más y nada menos que a Joscan Gutiérrez, gran arquero de El Cruz Azul de Pumas. Él nació un 15 de marzo de 1981. 81. Yes. 81 en Guasave, Sinaloa, en Guasave. Correcto, Burro. Saludos a toda la gente de Guasave. Siempre que voy por allá me tratan como los grandes. La banda, saludos a Sinaloa. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, Burro, muchas gracias por la invitación, Basurto. Gracias, Miguel. Un placer. Igual. Igual, igual, igual. Aline. Aline. Sí, sí, sí. La verdad que bien, contento, a gusto de estar acá con ustedes. Cuéntanos. Excelente. Sigo jugando fútbol. Arquerazo, eh. Profesional todavía y no profesional también. ¿Dónde? Estoy en una liga que se llama la Liga del Balompié Mexicano, que es primera división, pero no tiene nada que ver con la Liga MX. Obviamente no le competimos ni queremos competirle, pero sigo en acción jugando fútbol, haciendo lo que más me gusta. Y bueno, estoy a punto de arrancar la Kings League ahora en el domingo, este domingo. Ah, tú estás en la King, porque aquí estamos con la PIPO. Pero aquí nadie se vea, al contrario, siempre se habla de todo lo que hay. De todo, sí, claro. Y ojalá le vaya bien también a la King, como le está yendo a la PIPO, y adelante, solo sale para todos. Mi querido Josgar, a ver, vamos por partes. Unas en Wasabi, tienes 42 años, ¿cómo fue ese? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano más chico que yo, que tiene 24 más o menos, si no mal recuerdo, y una hermana más grande, que tiene 44. Ellos, ¿no? ¿Ninguno se deja el fútbol? Bueno, puede ser femenil o barranil. No, no, mi hermana jugaba, pero voleibol y cosas así más de mujer. Bueno, ahora ya el fútbol ha cambiado mucho, pero la que sí jugaba era mi mamá. Jugaba de portera en la secundaria. ¡Neta! Sí, yo creo que de ahí me salió el amor por el fútbol, porque mi papá no juega ni a las canicas, el cabrón. Son más, ¿tú eres el más grande? No, mi hermana, yo soy del jamón. Pero tus papás deben ser jóvenes, los dos. Sí, mi mamá, mi papá por ahí deben de tener unos 65. ¿Y a qué se dedica el huevón? Mi papá. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Cómo? No, señor. ¿Qué? No, señor Gutiérrez. No mal. ¿Qué dijo eso? Que es un huevón. ¿Y ya está de huevón porque es jubilado del seguro? O sea, se llama Ernesto Antonio. Ernesto Antonio, es una broma, Ernesto Antonio. Oye, voy a dejar una pregunta, porque en WhatsApp es más beisbolero el tema, ¿no? Sí, sí, sí. 100%. ¿Y tú cómo fuiste a dar al fútbol por tu mamá o cómo empezaste? No, no, fíjate que me encanta el béisbol, la verdad, me fascina. ¿Y si le pegas? Jugué no profesional, obviamente. Me decía mi papá en su momento, no, me decías, eres más malo para el béisbol. Te ponchas con una revirada para primera mes. Y cuando inició el fútbol, su mamá le decía, no, hombre, hermano, bombeas raso, bombeas raso, le decías, mamá. Pero emite más goles que caseta, ¿no?, de México, Cuernavaca. No, fíjate que fue bien curioso, contestando tu pregunta, Lara, somos beisboleros, sí, en la familia, yo soy algodonero de Guasave, mi papá es cañero, es una rivalidad ahí muy, muy, muy cabrona, pero siempre beisbolero, y cada vez que tengo la oportunidad aquí voy al béisbol a ver a los diablos, y en la ciudad que he estado jugando he ido. Ah, ¿te quedaste a vivir acá en México? Estoy viviendo en la Ciudad de México, me vine de Aguascalientes, que fue donde me retiré en Necaxa, y lo de la portería fue bien curioso porque yo inicié el centro delantero, yo no era el portero. Oye, ve sus manos, ¿eh? Perdona que te interrumpa. Fíjate las manos de los porteros. No, no, mames, ¿dónde lo metiste, güey? No pasa. En un tiro de esquina le pedí a guau, al guau, al guau. ¿Anda, close, hombre, es el enfrug, guau, acá, cuando le... Oye, la coroba, guau. Oye, mi hermano, espérame. Es que empezó de caché y de ahí se fue la portería. La pregunta así muy puntual sería, a ver, un chavo de Guasave, que está empezando hace 14, 15 años, mi querido Josgar, que normalmente, como dice, estaba diciendo Fer, que allá es el beisbolero 100%, ¿cómo es posible que te llamara la atención de fútbol, si donde vivías, me lo digo con todo respeto, no hay... El fútbol no se veía, menos en aquellos tiempos. No, no, yo creo que el fútbol lo traía en la sangre ya. ¿Qué veías? El fútbol mexicano, ¿qué te gustaba? ¿A quién crees que le iba? A América. A América. Ah, pues, ¿sabías? No, 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 no. Sabía de fútbol. Sabía de fútbol. Sí, sí. Los niños dicen la verdad siempre. Lo que pasa es que no había otra cosa que ver más que ver a la América. ¿Y qué América era el que ve? Ah, pues, yo me acuerdo que estaba Adrián Chávez, Zague, toda esa banda cuando llegó Hugo Sánchez. No, no estoy tan viejo. En 42 años. ¿Quién dijo, Borja? No, Luis García, todo eso. Cuando traían el uniforme ese de Leo Benáquer, que era el entrenador. Sí, que estaba Villic, Calucha, Del Olmo. No, hombre. Ahí yo le iba a ver. ¿Qué América metía siete o lo goleaban siete? Pero siempre había espectáculo. Sí, sí. Que eso, el señor Azcárraga siempre lo dijo, que en paz descanse el señor Azcárraga mismo. O sea, a mí me vale más de perder, pero yo quiero espectáculo, goles. Y eso se pide un poco, ¿no? Tenía razón el dueño del equipo. Y eso también se pide hoy en día. ¿Y cómo encontraste espacios ahí en Guasave o qué tuviste que hacer para te tuviste que mover? Yo soy de, mi pueblo donde yo realmente nací se llama Ruiz Cortines, pertenecemos al municipio de Guasave, Sinaloa. Entonces, haz de cuenta que está la ciudad de Guasave y la ciudad de Los Mochis. Y mi pueblo está en la pura mitad, digamos, de las dos ciudades, ¿no? Sobre la orilla de la carretera. Entonces, yo me iba a jugar a la ciudad de Los Mochis. A los ocho, a los nueve años me iba con un amigo, dos amigos. Agarramos el camioncito en la carretera y nos íbamos, ¿no? Y el fútbol lo traía. Yo creo que ya he metido desde siempre. Digo, siempre me gustó mucho la portería, pero yo era centro delantero. Entonces, jugué muchos años de delantero y un día que no fue el portero, este, pues ¿quién se pone, cabrón? Dijo el entrenador. ¿Y tú qué dices? Yo me quedé callado, güey. Yo no quería, yo no quería jugar el portero. ¿Y te respondiste, no? A ti. El amigo que yo, que fue el que me había invitado. Este güey fue. Exactamente. Él sabía. Pero es que, ¿sabes una cosa? Que eres alto. ¿Vas a tú? 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 Bien, es decir, yo creo que también ya tenías, se te veía, ¿no? Sí. Porque normalmente un delantero no es tan alto como tú, o sí. No, ¿cómo no? Bueno, el mismo Martínez. No, el volumen. Lo que pasa es que delantero estabas dejando mucho que desear, ¿o qué? No, era bueno. ¿Cómo, güey? No, 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 era muy bueno también como delantero. No sé si me hubiera dado para llegar al profesionalismo. Porque no solamente hay que tener talento, hay que tener otras cosas también para poder llegar a ser profesional. Entonces, bueno, ese amigo me echó al agua. A ver, güey, tú ayúdanos, cabrón, tú sabes porterear. Y yo, no, 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 sí, 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 sí. Bueno, atajé y me fue súper bien. Entonces, para la otra, el arquero, cuando no iba al arquero, yo, Edgar, a la portería en automático, ya no me preguntaban. Y siempre bien, siempre lo hice bien. O sea, eras el suplente. Digamos, sí. Seguías en la delantera. A veces jugaba medio tiempo portero y medio delantero. O sea, como Jorge Campos. Como Jorge Campos, exactamente. Oye, platícame un poco, ¿qué son esas cosas que debe tener un futbolista profesional para llegar? Porque dice, no solo es el talento. ¿Qué otro? Pues mira, para empezar, como estamos hablando, yo soy de Sinaloa. Y venirse y dejar a mamá, papá, hermana. Bueno, mi hermano todavía no nacía cuando yo me vine. Familiares, amigos, novia, lo que tengas, está muy cabrón. Y aguantar. Como lo dijo en una entrevista que acaba de haber buenísimo, que le hicieron a Cristiano Ronaldo y dijo, hay que tener hambre. Eso es lo que yo tenía también, mucha hambre. Entonces, yo lo primero que le dije a mis papás, ¿sabes qué? Fue un... Ahora sí que se las voy a resumir. A ver. Sin alguno. Abrevia, pero no. Le digo, ¿sabes qué? Siempre que me preguntaba mi papá o mi mamá qué quiere ser, futbolista, futbolista, futbolista. Pero pues ni mi papá ni yo sabíamos qué era lo que conllevaba ser futbolista. Entonces, el sacrificio, el hambre, las ganas de querer ser alguien en la vida. Por supuesto, el amor al fútbol. Pasión, ¿no? La pasión. Todas esas cosas hay que tenerlas. La disciplina, hay que levantarse muy temprano. Hay que, bueno, por fortuna, como lo dijiste, soy un güey flaco que no tiene tanto problema por lo que coma. La verdad, nunca tuve ese problema. Entonces, pero sí, lo que más me costó fue superar... Ay, se me corta la voz un poquito, superar ese extrañamiento de mis papás. Te tuviste que mover a... ¿Cuántos años tenías? Me vine para acá, yo me vine con 16 años. Solo. Un chavo, solo, solo. Oye, ¿y te apoyaron tus papás? Completamente, hasta ya. Sí, porque creo que también eso es importante, ¿no? Cuando no tienes el apoyo de los padres, normalmente no tienes una guía. Deja tú que tengas el talento, no tienes una guía para saber por dónde empezar. Exactamente, no hay quien te diga... Que te diga como el espaldarazo los papás. O un hermano mayor, o un papá, o una mamá. No, no hay quien te diga... Como tu mamá que dices que jugaba, pero es muy importante ese apoyo. Sí, no, no... Y es todo un sacrificio para los papás también. Completamente. Porque es, bueno, vamos a apoyarlo en lo que quieres ser. ¿Te viniste solo a Pumas? No, a Cruz Azul. A Cruz Azul llegaste directo. Sí, de hecho, mira, yo cuando me vengo de Sinaloa para acá, invitan a mi papá también para que me acompañe, ¿no? Unos días. Y fue un proyecto al que yo llegué. Pero ellos ya te habían visto allá. Eso te iba a decir, ¿quién te llama? Yo vine a jugar representando a Sinaloa aquí en la Ciudad de México. Ah, ok. Entonces, ahí me vieron jugar. ¿Como portero ya? Como portero. Ya hubo un momento en el que el entrenador donde yo jugaba en los mochis me dijo, ¿sabes qué? Tienes que decidirte por una de las dos, una de las dos posiciones. Acuérdate que en Juliakán jugó Pep Guardiola acá. Sí. En Dorados. No, 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 jugadorazos han pasado por... Sí, esa vez que vino, no sé, Dorados. Un equipazo. Al Lillo lo dirigía. Sí, con Manuel Lillo. Estaba el Loco Abreu. Loco Abreu, el Matute Morales. Y estaba... Jugadorazos. Bueno, entonces está lejos. Maradona dirigía a Dorados. Sí. Exactamente. Entonces, te veían y... Me vine a la Ciudad de México la primera vez que vine a jugar representando a Sinaloa. Los primeros que me vieron fueron el Atlante, cuando el Atlante estaba aquí. Bueno, ya regresó, ¿no? Estuvo un tiempo en Cancún. Todo mal. Vine a hacer las pruebas, me quedé, ta, 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 todo mal. Me dijeron, te vamos a dar tanta lana, te vamos a meter a la escuela, te vamos a dar esto. No me dieron nada más que dónde vivir. Me regresé a los tres, cuatro meses. Sin querer saber del fútbol, nada. ¿Por qué? Te había decepcionado. Decepcionado completamente. Decepcionadísimo completamente. Y llegas a tu casa y no cumplen. ¿Qué le dices a tus papás? Mi papá tuvo que venir por mí, güey. Cuando ellos me trajeron en avión, yo tuve que hablarle a mi papá. Papá, ven por mí porque me quiero ir. Yo ya no quiero estar más aquí. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Ya no te sacaba nadie de la mente. Nadie me sacaba eso. Ya out. Estaba. ¿Qué carajo estoy haciendo aquí? Nada, 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 nada. Entonces, viene mi papá y vamos a ir como que al club, a la directiva a hablar. Oye, me quiero llevar a mi hijo. Así, así. No, tu hijo no va a poder jugar profesional porque nosotros somos los dueños de la carta y no sé qué, no sé cuánto. Me abre madre. Le dije, yo me quiero ir para Sinaloa, para Cortina. ¿Seguro? Me dijo, papá. Sí, ¿qué vas a hacer allá? Me pongo a estudiar a ver qué hago. Le dije. Me regresé. Otra vez a jugar en el equipo donde yo jugaba allá. Y otra vez la misma historia. Hacen la selección de los mejorcitos. Dios manda. ¿Sabes de quién fui compañero yo allá? De Omar Bravo. Ah, claro. De quién más que haya figurado. ¿Quién es de allá? Él es de Los Mochis, sí. Fuimos compañeros mucho tiempo allá. También de allá de Los Mochis, mi querido travieso Arce. El travieso, claro, sí. De acuerdo, yo conocí cuando era en ese entonces el gobernador, ¿sabes quién era? Maloba. Maloba, sí. Que luego fue el gobernador del Estado. Del Estado. Pero más bien era presidente municipal de Los Mochis. Sí, de Ome, me imagino. Bueno, entonces me regreso a mi pueblo, sigo jugando allá con el equipo que yo jugaba. Vuelvo otra vez a la Ciudad de México y ahí es donde me vieron de Cruz Azul y me vieron de Chivas. No sé por qué escogí la corazonada. Me dijo, vamos a Cruz Azul. Fue cuando le dijeron a mi papá, acompáñelo para que vea que no le va a pasar lo mismo que le pasó. Pero tú ya con cierta desconfianza. Yo no quería nada. Ya estabas así. Sí, me volvía a madre. Me volvía a madre. Si venía o no venía. Pero fuiste. Y mi jefe era el que se aventaba los tiros por teléfono. Hasta que un día, pues yo creo que lo harté. Oye, cabrón, dime ya la neta, ¿te vas o no te vas, güey? Porque estas gentes ya me tienen harto. No, ¿sabes qué? Sí, vámonos. Pum, le pusieron los boletos. Nos vinimos los dos. ¿Y a quién ves de Cruz Azul? Pero era un proyecto, no llegué directamente a Cruz Azul, era un proyecto que tenían unos empresarios del fútbol importantes de México en el Ajusco. ¿Ah, en el seminario? No, era un rancho en el Ajusco, o es yo creo, no sé todavía, donde formaban jugadores y en su momento dado los mandaban a equipos. Yo no sabía si me iba a tocar Cruz Azul, América, Necaxa. No sabía, güey. ¿Habías oído hablar de eso tú, Lara? No, pero se me hace una muy buena idea. ¿Cómo se llama? Como unas academias para desarrollar. Un centro de formación, digamoslo así. Pero, burro, nadie le mete lana a esas cosas, que se me hace algo muy interesante. Oye, pero es lo que hace falta en el fútbol mexicano. Es lo que hace falta, y de ahí saliste. Y de ahí saliste. Ve lo que hemos discutido durante cinco meses aquí en este programa, los formadores, pero hay que formar a los formadores, cabrón. Y pagarles bien. Exactamente. Y tener un proyecto. Está muy mal pagado eso. Entonces, yo me quedé seis, siete meses en el rancho y tenía unas manchas aquí del frío, cabrón, de la Jusco. Yo venía de Sinaloa de 40 grados, cabrón. Y acá, pinches, dos, tres grados. Sí, la Jusco, punta. La Jusco, no, 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 un puto friazo. Me acuerdo un día que yo era el primero que me levanto, me levantaba porque los porteros entrenamos un poquito antes. Y dormíamos, literal, sin exagerarles, yo me echaba siete cobijas encima, pan, siete cobijas. Y la litera donde dormíamos, yo la cubría con cobijas. ¿Y cabías de largo? Más o menos, me pegaba las patrullas allá en el fierro de la litera. Me levanto, tiro la cobija para arriba y estoy sentado ahí, quitándome la camorra. Y veo a mi papá que está acostado enfrente mío, en otra litera. Y tira la cobija para arriba. Las botonas de mi papá de avestruz, no me acuerdo de qué eran las botas. La chingada. El pantalón de mezclilla y la chingada, cabrón, dije yo. Dígase para acá, mi hijo. Y eso, loco, le dije, ¿qué traes con las botas? ¿A dónde fuiste o qué fuiste? Le dije, fue por el periódico. ¿Le hablas de usted? No. No, no, me llevo muy chingón con mi papá. No, hombre, me dijo que voy por el periódico, hace un chingo de frío, me dormí con todo y botas, me dijo, y pantalón y con todo. Yo ya me voy de aquí, me dijo yo. ¿Y ahora el que se quiere ir a él? Sí, me dijo, yo ya no aguanto el frío, me dijo, yo ya me voy, te vas o te quedas. ¿Y en qué momento, entonces, ya después, qué onda? Porque te voy a enseñar una cosa a ver que te recuerda. ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando o ya, ya después? Siete meses. Siete meses en el ajusco. Y sí tenían entrenadores, formadores, sí, 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 era algo. El profe Manuel Barrera estaba ahí, que fue preparador físico mucho tiempo de América, salió campeón con América con Manuel Lapuente. Estaba el profe Gustavo Vargas, que fue. Ah, Gustavo. Era más bien como una casa club, ¿no? Sí, como una casa club, pero entrenábamos ahí. Pero eso, ¿quién lo pagaba? Gustavo Vargas, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y comían bien y eso, ¿les daban de comer? Nos daban de comer, lo estaba financiando una gente muy importante del fútbol. Sin decir no. Cuyo nombre, ¿no? Sin decir, madre. Pero está bien que va a ver, pero se va a ser padre. Yo creo que hasta el nombre deberíamos decir, porque es lo que se necesita. No lo hace nadie. Ya no existe eso. No, 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 no lo digas, no pasa nada. Te quiero decir algo, a ver, ¿qué te recuerda esto? Porque me están dando la tarde. ¿Lo tienes ahí? Mi hermano. Mira, 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 mira. Me vas a hacer llorar, burro. Mira, papá. ¿Qué te recuerda esto? Mira. Mira, mira. El Santos Cruz Azul. Disparo. ¿Quién es? No, mira dónde la matió la hacha. ¿Sí te recuerda ese gol? ¿Mande? ¿Te recuerda ese gol? Sí, claro. ¿De la chita, lo dueño? Ah, pero aparte, ese es pinche estadio, ahí mataban con tortilla dura, ¿no? No, 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 está cabrón. Estaba cabrón. En un video donde le meten gol. Ese estadio a mí me encantaba, porque pesaba más que la Azteca, cabrón. Esa era el... Es que la gente la tenía hasta medio metro, burro, ahí. Y hacía un calor de la chingada, y el aeropuerto estaba a una cuadra, ¿no? Ahí aterrizaban casi, casi. No, qué bonito estadio. Ahí dejó el Pony, Borghetti, perdón. Osvaldo. Osvaldo, todo ese equipo del... ¿Cómo se llama el entrenador? El entrenador está dentro más de uno. Ahí jugaba el entrenador también del herediano. ¿Cómo se llama? Ah, el Pitti. El Pitti altamirano. El Pitti altamirano. No, el Pitti no estaba ahí. En Santos sí jugó. Sí jugó. Pero en Santos sí jugó. Oye, ¿y en esa época no estaba el Pony Ruiz? No. Ah, el Pony fue... Ya se ve ahí, ¿no? Sí, ya no estaba, sí. Mira la tristeza. ¿Pero eso qué fue hace en el final? ¿La final? ¡Ah, fue la final! Oye, pero cabe resaltar que ahorita vamos a llegar a esa parte, que el señor Josgan nada más sí le valió madre. Dice, ya me voy, que me vale madre. Voy para contigo, papá, vamos allá, ¿sabes? Sí, el cabrón sentó el conejo. Sí, estuvo sentado. Sí, sí, sí. A ver, entonces, pláticanos ya cuando llegas ya cruzazo. ¿Qué pasa? Después de esos siete meses, bueno, en esos siete meses nosotros, al equipo que éramos nosotros, había gente de Tepiga, había gente de Sinaloa, había gente de Tabasco, había gente del Estado de México y de la Ciudad de México, creo, si por ahí se me puede escapar alguno. Y nos metieron a jugar a una liga, no sé si exista todavía aquí en la Ciudad de México, la liga española. Sí. Que era, era o es muy buena, competitivamente era muy buena. ¿Qué es el asturiano o el español? No, no, española es independiente de los clubes deportivos, es una liga de que existe desde toda la vida. ¿Pero no es donde juega Estebanas tampoco? No, 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 él juega en el asturiano. No sé. No, la liga española es de mucho nivel. No, tú eres el liga español. Siempre ha sido de mucho nivel. Sí, 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 entonces, y ahí entraron con el equipo. Ahí nos metieron a jugar como para foguearnos y tener dónde jugar, entonces no sé qué tranza hicieron. Que ese equipo, nosotros, nos mandaron a representar a la Ciudad de México a un torneo nacional en Irapuato. Estoy en Sinaloa y voy a representar a la Ciudad de México. Bueno, vamos, vamos, fuimos. Pero andaba bien tu equipo. Muy bien. Por eso los mandaron. Sí, sí, sí. En ese equipo estaba Aarón Galindo, en donde te digo, también estuvo en el rancho, estuvo Aarón Galindo y muchos jugadores con mucho talento que algunos, no sé si se acuerdan por ahí de Cosme Castro que jugó en Cruz Azul, Fito Espinosa que jugó en Necaxa. El Venado Medina también llegó ahí. Alberto. El de las Chivas también estuvo ahí. Alberto, el Venado Medina. Entonces, no lo quisieron en Cruz Azul. Antes de Chivas, no lo quisieron en Cruz Azul. Vamos y jugamos ese torneo. Nos eliminan, terminamos. Y me dicen, vete de vacaciones para tu tierra, donde quieras, y te vamos a hablar. Ah, bueno, la clásica, ¿no? La clásica, nosotros te llamamos. Y yo me fui así, mire, donde no me hablen, dije, ya valió mal. Ahí ya, ahí ya, ¿no te querías ir? No, dije, pero ni peor. Me quedo en el ajuzco. A ver, Joss, ahí ya estabas viendo que estaba cerca tu debut. Sí, yo ya estaba. Yo ya, yo, yo. Sí, no, mira, no. Pero empezaron aquí, tenía 15 años, 16 años. Por eso, pero de llegar a un equipo. Pero de llegar a un equipo, sí. O sea, que iba por el buen camino. Yo pensaba que iba por el buen camino. Estaban los mismos cabrones con los que yo jugaba en Sinaloa en ese torneo. No, eh, les dije, denme el rete para allá, para mi pueblo. Sí, súbete al camión. Ahí vamos. Me fui con ellos. Entonces, ya, pum, 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 a la semana me hablaron. Oye, te tienes que presentar en Cruz Azul tal fecha. No, yo, feliz de la vida. Ahí me, y ahí empezó mi historia en Cruz Azul. ¿Y debutas en 2008? Debuto en 2008. ¿Quién te debuta? Me debuta Sergio Marcarián. Buen entrenador. De hecho, acabo de hablar con él allí, antierro. Paraguayo, ¿no? ¿De dónde era? Uruguayo. Uruguayo. El mejor entrenador que han tenido en los últimos años, creo yo. Muy buen entrenador. Pero entonces, de que llegas a Cruz Azul, a que llegas al primer equipo, ¿cuánto tiempo pasa? Pasó poco, poco tiempo, porque yo llegué, más o menos, te digo, 16, 17. Y a los 19 años, yo ya estaba, 19, sí, 19 estaba entrenando con el primer equipo. Entrenando. Sí, sí. Por supuesto que tuve que hacer el, ¿cómo se dice? El proceso de fuerzas básicas. Empecé jugando en tercera división, segunda división, picando piedra. ¿Cuándo había, no? Picando piedra. Entonces, después Liga de Asens, primera A, que era en ese momento, con Cruz Azul Hidalgo, que formaban unos equipazos, la verdad. Me tocó Cruz Azul Hidalgo, me tocó jugar en Cruz Azul Oaxaca también, siendo primera A. Después, yo creo que fue, no sé si Isaac Mirragi, el que ya me sube de planta, digámoslo así. Cuando Pocas lo secuestraron a Rubén y se quedó Mirragi, que le jugó Chocorle. Y arriba de ti, ¿quién estaba en esos procesos? Arriba cuando yo llegué. Ya cuando estabas acercándome al primer equipo. Cuando me estaba acercando al primer equipo, bueno, por supuesto que estaba el Conejo, ¿no? Estaba Adrián Cermeño, no sé si se acuerdan de él. Me suena, pero no. Jugó mucho tiempo en Cruz Azul Hidalgo. También, no sé si debutó acá, pero estaba Adrián Cermeño. Estaba Emanuel González, que jugó mucho tiempo en Celaya. Después lo trajeron para acá, para Cruz Azul. Pero extranjeros, ¿quién estaba fuerte? Extranjeros, de portero. No, 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 no. ¿De compañeros? No, ¿de equipo? Pues me tocó... El Chelito. Me tocó el Chelito, me tocó Luciano Figueroa, me tocó Javier Restrepo, colombiano. ¿Quién más me tocó? El Cata Díaz, central argentino. Me tocó Luz, el Chelo Delgado, me tocó, por supuesto. Hasta el Cata Dominguez, por supuesto, también. Sí, porque lleva toda la vida jugando en primera edición. Sí, entonces... A ver, entonces, vamos a esa parte que es más emocionante y todo. ¿Quién es el debut a Marcarián? ¿En qué partido? ¿Y qué? ¿En el Estadio Azul? ¿Contra quién jugaban? No fue soñado. Nárranos, nárranos esa parte. Fíjate que fue bien curioso. No fue soñado, ¿vale? No fue soñado y no me lo esperaba, ¿por qué? Yo ya tenía mucho tiempo de estar esperando, ¿no? Esperando, esperando, esperando. Y la verdad es que en algún momento esa es otra arma que un arquero siempre debe tener, la paciencia, la paciencia, la paciencia, la paciencia. No, el arquero y cualquiera. No, porque el arquero es la posición que menos cambia. Pero es mucho más difícil. Como el actor, solamente... Yo lo comparo con el actor, que siempre te dicen, cabrón, no me llegas a estas horas ahí, no te pasa, no te pasa. Y hay actores que te dicen, aquí te pagan por esperar, cabrón. Y la actuación es... Te pueden llamar a un llamado a las 8 de la mañana y entras a las 4 de la tarde, cabrón, a un capítulo, a una escena. Sí, sí, sí. Y el portero yo creo que es de los que más esperan. De los que más esperan. Tienes que esperar. Es una posición menos cambiante. ¿Qué decíamos el otro día de Memo Ochoa? ¿Qué le pasó? Se jodió este... Adolfo Ríos y tuvo que entrar. Y Ben Hacker lo avienta. Oye, pero al conejo ni una gripa le daba, cabrón. Hasta que le puso una zancadilla fuera de la cacha. Le metí una alfiler ahí al muñeco, güey. ¿Pero por qué lo sentaron? No es cierto, conejito. ¿Te llevas con él? Sí, muy bien. ¿Estuvo sentado? Lo acabo de tener en mi programa. Tengo un podcast. Ahí voy a hacer el comercial. El reportero se llama. Luego los voy a invitar. Para que vayan, para que asistan. ¿Se enojó contigo cuando lo mandan a la bancada? Fíjate que yo pensaba que sí. Yo pensaba que sí porque le miraba la cara. Y lo hablamos en mi programa hace 20, un mes, no sé. Dije, güey, ¿tabas emputado conmigo? No me hice contigo, no. Tú no tenías la culpa. No, la culpa no es tuya, cabrón. Sí, sí, sí. Si dice el profe, vas, cabrón. ¿Por qué? ¿Qué hago? Ni modo que le digas, no me da miedo que siga que diga el conejo. Mejor que siga el profe. Y yo le dije a calentar, pues, él tenía que ayudarme a calentar, pues. O sea, antes de los partidos. Y yo le miraba la cara. Sí, 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 toda la vida, cabrón. Te ayudé a salir por ahí en los entrenamientos cuando va a pasar partido. Es un golpe en el ego, ¿no? Sí, 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 sí. Pero a ver, ya cuéntanos, ¿quién jugaste? En el debut, yo estaba acostadito viendo la tele en Aguascalientes, cabrón, contra Necaxa. Y suena el teléfono del cuarto del hotel, el profe Marcarián. Yo le digo, ¿cómo estás? Le digo, bien, profe, ¿qué pasó? ¿Qué se le ofrece? Ven a mi cuarto. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? No, mi profe, dame un masajito. Ah, pues, me dice, ¿estás listo para jugar? Sí, le digo, ¿cuándo? ¿Cómo cuándo? Me dice, ahorita. Le digo, ¿y el conejo? Ah, el conejo está enfermo. Ah, ¿estoy listo? No, los nervios se me pusieron acá. Sí, sí es. Eso fue un día antes. Es el mismo día del partido. Ah, el mismo día, antes de la charla. Horas antes del partido. Horas antes del partido. Es esa adrenalina que entra, ¿cómo la podrías describir, esa adrenalina, cuando te dices? ¿Qué se siente? Es como que la sangre se enfía. No, güey, adentro, sí, y te empiezas a dar hasta miedo, ¿no? Sí, claro, claro, yo tenía miedo, yo tenía miedo. Después, obviamente, el primer impacto lo sientes así, ¿no? Pero ya después tratas de, a ver, cabrón, estás a punto de conseguirlo por lo que has luchado un montón de años. Estás preparado. Los cuatro siete meses que fuiste de la Jusco, los regresos y idas y de vuelta. Te ayudó mucho que no te lo dijera una noche antes, ¿eh? Sí. Porque igual no duermo. No duermo, no duermo, no duermo. Y entonces, bueno, a la hora del partido, entré nervioso, esa es la verdad. Y todavía sigo jugando a los 42 años y me sigo poniendo nervioso. Pero espérame, cuando inicie la patada inicial del partido, ahí se quitan los nervios, ¿no? No, la primera parada, la primera parada, ¿no? Y ¿sabes cuál fue la primera jugada? Un gol. ¡Un penal, güey! ¡Hizo un penal! ¿Sí? ¡Comedó un penal, güey! La primera jugada en primera división. No, mami. Me van a echar a Walter Gaitán. ¿Sí? A de Tigres. Tigres. Era, estaba con Decaxa en esa noche. Claro, güey. Al divino Gaitán, jugadorazo. Sí. Un balón filtrado, un balón filtrado, sí, le salgo yo por abajo, él la puntea y arrastra los pies y hay contactos. O sea, lo provoca él. Sí, él lo provoca. Pero fue penal. Muy inteligente. Sí, fue penal porque... ¿Fue la primera jugada del partido? La primera jugada del partido. Pero iban dos minutos. Dos, tres, no sé. Cuatro, cinco minutos. ¿Qué sentiste? Yo dije, me van a echar, cabrón. ¿Y te echó? No, me sacaron la amarilla. ¿Quién era el hijo de la chingada? No, no me acuerdo, cabrón. No me acuerdo. ¿Y lo metió el gol o miami? Lo tiró Hugo Rodallega, un colombiano que jugó mucho tiempo en Necaxa. ¿Qué? A dos cero ese partido. Dos cero perdimos, sí. Después de esa jugada... Este voy a decir casi que sabe quién me dio. Estudió. Después de esa jugada me fui tranquilizando, me fui tranquilizando. Le di gracias a Dios que no me expulsaran, cabrón. ¿Qué dijo Marcarián? Me felicitó. ¿No vuelves a jugar? No, me felicitó. Bien. Yo pensé que por ahí me iban a... ¿Pero tú cómo sentiste que hiciste el partido en general? Yo sentí que hizo un buen trabajo. Ah, ok. Un buen trabajo. Porque a cualquiera le pasa lo del penal. Sí, a pesar del penal sentí que hizo un buen trabajo. ¿Y de ahí? Y hubo dos, tres compañeros que se me acercaron. Bien, cabrón. Todo bien. ¿Quién era capitán del equipo? Creo que era Torrado, si no mal rompió. Y no te dijo nada. Sí, Torrado. Sí, fue de los que me dijo bien. Pero bien. Bien. Ah, bueno. Entonces, al siguiente partido no juego porque se recupera el Conejo, ¿no? Creo que fue contra Monterrey, no me acuerdo. Sí, uno o dos partidos más. Uno de esos partidos, al Conejo le va mal jugando y perdemos contra Monterrey, creo. Entonces, ahí como que ya el profe dijo, vas a jugar, ya. Entonces, ahí fue cuando ya empecé a jugar. O sea, era cuando ya empezó la duda. Ahí ya volteaste a Conejo. Sí. ¿Estás hablando de qué año, perdón? Del 2008, más o menos. Ah, porque ya había pasado. Él jugó en el Mundial de Japón. El Conejo paró en el 2010. No, 2010, Sudáfrica. Sí. Pero entonces, 2008, y tú eras titular y él estaba de banca y él fue el titular. No, pero él se va a Pachuca después del Conejo. No, después se va, sale de Cruz Azul y él se va a Tigres. Ah, claro, sí. Se va a Tigres, luego también pasa por Necaxa y no recuerdo si le toca o no el descenso de Necaxa a él. Ahora, ¿quién era tu suplente? Mi suplente en ese tiempo era el Conejo. Después, cuando él se va, traen a Poncho Blanco, que venía de Pachuca, que ahora es suplente de Cota en León. Claro. Alfonso Blanco. Aparó el otro día, creo. Alfonso Blanco, sí. Atajó el otro día. Vamos a ver otra finalcita. Se aventó aquí el Jossgar. A ver qué opinas. Querida Alín. No quería dejar pasar. Alín, como dicen por ahí, te escucho callada. Te oigo muda. Estoy bien. Mira, ahí está. Otra final contra el Toluca. Adentro que están cenando. Mira. ¿Eso quieres? El Chelito, ¿verdad? Vela, el Vela. Alejandro. Ah, ese fue lo del que le dio un madrazo. Sí, había luz, mira. Eso es impresionante. Creo que ni marca faltó el güey, ¿verdad? No, no, no. O sea, cae en Noqueo. Oye, casi lo mata, ¿no? Ve la entrada acá. ¿Cómo se encuentra? ¿Quién fue que hizo eso? ¿Qué pensaste ahí? Tú cuando ves eso, ¿qué pensaste? Yo estaba muy lejos, ¿no? No me di cuenta de la magnitud. Pero pasa que también se recoge el Toluca. Pero tú pensaste que había pasado algo grave cuando no se movía. Cuando no se movía, sí, dije. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue el que le pegaba? Cruzalta. Cruzalta, sí. Ya lleva las manos así. Pero no fue con mala leche. Dicen que... Ay, eso fue porque la máscara, ¿no? Que recoge un poquito al final del de Toluca. Caraca. Oye, llevaba oxígeno. Y el Jimmy. Sí, sí, sí. Y va noqueado. El Jimmy, gol del Cata, mira. Y Cristal. Ibas ganando 2-0. Sí, cabrón. Y los penales. Se van a pedales. Y vea, pinche yo. Qué buen corte traía, papá. Vea más. Con las botas de... Con las botas de mi clase. Las botas de su abuelita. Ah, chinga, cómo no. No. ¿Qué presión siente una serie de penales ahí? Pues mira, ya... Uy, ¿paraste alguno? No, no está genio. Le pegaste con el pie ahí. Le pegué. Fue Israel López, el que pateó esa. Después me dijo, sabía que te ibas a mover, por eso te la tiraron. Pero sí se ponió... Ahí estabas cagado. No, ya te relajas. No te relajas, no, pero ya lo tratas de... Se oye la porra muy cabrón atrás. Sí, la perra brava. Antonio, dime si estoy equivocado. Ya en los penales es más presión para el tirador. Para el tirador, claro. Porque el portero si la para... Está para que te fusilen el portero. Exacto. Ah, qué bien. Cuando ibas pasando hacia la izquierda, me decías, pinche cristante, me la persiguias. Hoy lo voy a tener en mi programa, cristante. Aquí estuvo sentado, aquí paso, ¿eh? Ahí me dijo, de ti, puta, hablo. Qué mala, hablo. Ah, ¿sí? Le pusimos esto. Y se acordaba de las botas. Dios gracias a esos chiquitos con sus pinches botitas de bailarina. Todo eso lo dio. Pregúntale, el burro me dijo, ¿eso es cierto, cabrón? Le voy a preguntar al ratito. Dile que te pasaste de lanza conmigo. Aquí estuvo. Habló mierda de ti. Ah, güey. ¿No paraste ni uno? No, cabrón. ¿Quién falló? Falló Alejandro Vela, pero ahí la mala suerte nos perseguía, cabrón. Burro, es muy complicado como portero porque si aguantas mucho y te la tiran a un lado, ya no llega. Yo si fuera portero, los primeros dos me quedo parado. Y no lo adivinas. Yo si fuera portero, en una serie de penales, me quedaría parado. ¿Verdad que no? No, porque lo mental... Pregúntale, pregúntale a Zidane, cabrón. Mira, mira este penal. El chiquido a Mancilla. Mancilla. Y el tema fue que en el siguiente, creo, pega el balón el travesaño. Ay, esa gente. Esa casa. Me tiraste. Y me rebota en la espalda, cabrón. Pablito Ceballos, mira. Mira, Pablito. Es el que le pega en la espalda, ¿no? A mí me pega en la espalda. Creo que el que viene. ¿Este lo mete? Sí, sí lo mete. Ya estábamos como en muerte súbita. El chiquistante se adelantó como siete metros, güey. Sí, sí, pero antes. No mames. Nos marcan cuando quieren. Oye, y decía el que tú te adelantabas y el que nunca se adelantó. No, no, justamente. No, este también. Este no es el que le quería preguntar. ¿Este ya es el de la espalda? No, creo que no. Creo que no. Ah, chica. Yo ni estaba. Y ese sí. Mira, chécalo. No, ese no es el de la espalda. Voy a chécalo. Ah, no. Oye, Edgar, ¿tú qué opinas de esa regla de que ya no se pueden adelantar? ¿Crees que...? Pues yo creo que... No, pues hace bien, güey. ¿Qué es que se corras al penal? No, pero es contra el arquero. Como por... Mira, ¿dónde estabas, cabrón? Sí, sí. Mira, madre. Sí, por eso no tiene ni madre. No había madre en ese tiempo. No, sí no tenías madre, güey. Por eso me piden que se puedan mover. Bueno, dice, no, güey. Y de así la paraba el cabrón. Mira, ahí está el de la espalda. No, no, no. Este es Rafa Marquez. Es Gerardo Lugo. Ah, Gerardo Lugo, ¿no? Gerardo Lugo. Juntamos, ¿cuántos penaltis fueron, güey? Ya fueron como 16. Fueron varios. Ya me duele el cuello. Estoy así torcido. A ver, te digo, creo que es este. ¿Es este? Sí. Sí, es este. Es este, el cuatro. Yo me acuerdo. Almazán, sí. Mira, Billy. Mira, Billy. El gran Billy, el que extraña a todo mundo en Cruzul. Esta es la que pega en el travesaño y me rebota en la espalda acá, en el hombro. Pero entonces ya es segunda jugada. El conejo, ¿sabes lo que dijo? Ya en serio. Eso no es gol. Eso no es gol. ¿Por qué chido no va a ser gol? ¿Por qué es la segunda jugada? No, no, no. No es la segunda jugada. No, claro que sí. No, no, no. El cuate ya la falló. No, no, no. No es gol. Te voy a explicar por qué es si es gol y porque no la toca el otro jugador. Es como en una tana de penales, si pega en el travesaño y con un efecto y el portero en el suelo, ya se comba y se regresa, es gol. Pero aquí la tocas tú. Déjame, déjame te digo por qué. No, para mí eso no es segunda. Déjame te digo por qué sí cuenta. Si cae en una final y por qué no se regresó. Déjame te digo por qué sí cuenta. Porque el balón, porque el balón le pega antes en la espalda que en el piso. Si hubiera pegado travesaño piso, no, porque ahí ya termina la jugada. Travesaño piso de una jugada. Le pega en la espalda. Le pega en el travesaño y después le pega en la espalda y se mete. Sí me quedó. Sí me quedó. De todos modos ya no. Es segunda jugada. No, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. No él, no el tirador. Ya no se puede hacer nada de todos modos. El gol lo mete él, no el tirador. Pero es como si rebota en el posto y te pega, o sea, te rebota. Por eso, ¿quién mete gol? Es autogol. Mira, te digo, cuando este García Orozco, ¿cómo sabes ese güey? Roberto. Te dice algo aquí. Él era el... ¿Verdad que eso no es gol? No sé. Sí, es gol. La regla dice que cuando deja de moverse la 3. Mira, mira, chécate esto, Josgar. Corre la 3. No te entendí. Aquí está. Ve, quírenme. Escucha. ¿Ves a ver que no es roja, güey? No, no, no. Por supuesto que es roja. Mira, mira, ahí va desmayado en el aire. Yo siempre lo admití de que me había... ¿Quién es el que le pega? Cruzalta. Manuel Cruzalta. Qué madrazo. Yo, después de ese partido, o sea, lo primero que analizas, obviamente, pues es la jugada y te das cuenta que hubo un penal muy evidente y era tarjeta roja, obviamente, para Cruzalta. ¿Por qué no lo viste? ¿Te tapó alguien y como no había bar o qué pasó? Bueno, obviamente, hubiera yo querido que existiera el bar y se hubiera cambiado la historia, ¿no? Pero no logro apreciar porque el mismo cuerpo de Villaluz me tapa. Pero no estás viendo que quedó casi muerto en el suelo. Pero bueno, yo no tenía todas las consideraciones para expulsar. Yo cuando llego y veo a Villaluz, porque estaba ya tendido en el terreno de juego, lo veo muy mal. ¿Cómo lo viste, seguido? Yo, sí, 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 se estaba convulsionando, ¿no? Entonces, mi asistente, uno de los asistentes que estaba conmigo, yo todavía le pregunto, le dije, oye, porque él me decía, fue un choque normal. Entonces, le dije, oye, esto no puede ser un choque normal, o sea, el jugador está muy, muy grave, güey. Me dijo, no, sí. Entonces, yo no tenía todos los elementos para sancionar el penal y obviamente expulsarlo. Ah, Cruzalta. A ver. ¿Quieres impugnar? Espérate, 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 te veas más delgado ahí. Oye, este. Hola. Este, ¿qué opinas de lo que dijo el árbitro? Ni la entendí, güey. Bueno, lo volvemos a poner. ¿Cómo te gustó más la final? A ver, en una jugada normal. Que si era penal, que la idea que se equivocó, que si era penal. Te pega a ti, es autogol. No, él sigue con la del penal. No puede ser gol. A ver. Perdón. ¿Tú dices que no es gol? No es gol. ¿Pero por qué fue gol? Pues no sé. Porque lo marcaron. ¿Por qué no es gol? No, pero a ver. No. ¿Tú qué opinas? Alí, no has dicho nada. ¿Qué opinas? El gol lo metes tú. Sí, lo meto yo. Él lo falla. Pero es la misma jugada, ¿no? Es la conciendencia. Sí, porque no termina de rodar el balón. Es que no es un reglamento hechizo. No termina de rodar el balón. Es que tú pides el reglamento, te lo regaló. A ver, hay que buscarlo. A ver. La regla dice que hasta que termine de rodar el balón. Entonces, ¿quién metió el último penal en esa serie? Lo metió Józcar. No lo metió el tirador. ¿Cómo? Ah, eso sí, porque pegó en el travesaño. Claro. No iba a ver su labor. No se mataste. Sí, se marca como autogol. Tú lo anotaste. Pero ya me hiciste dudar. Ya me hiciste dudar. Sí, me tendría que agradecer un título. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es como... A ver, espérame. A ver, si un portero se avienta, ahí te va. Y pega en el travesaño. Y con efecto, y se mete sola. Es gol del que tiró. Claro. Pero si le pega al portero, es autogol. Sí. Pero entonces sí vale. Sí, pero el penal acaba la jugada en el momento que el tirador falla. Ya no hay una... Esta es una segunda jugada. Es que, según yo... Es una segunda jugada porque no la vuelve a tocar un contrario. No, según yo, el penal... Pero lo toca él. El penal termina cuando el balón deja de rodar, según yo. Bueno, pero se puede estar medio... No, pero... No, nunca se puede estar medio de rodar un balón. No, no, por eso cuando rueda y se mete con el efecto... Sí cuenta. El gol de Moisés Muñoz en la final contra Cruz Azul, que yo estaba ahí de suplante, que mete de cabeza. ¿De quién fue gol? No, de Cruz Azul, de este... No, de Castro. De Castro. Te voy a explicar por qué, porque la pelota va afuera. Va afuera, claro. Ahí hay mucha gente que... Ese cabezazo de Moisés Muñoz no iba a gol. No iba a gol. Va afuera. Exactamente. Y la mete casa. Él mete... La bola ya va para afuera. Sí, va para afuera. Punto. Ahí se acabó. Bueno, ¿por qué no robamos un escándalo? Una marcha. Sí. Ahí están todas las marchas. Marcha la Noria. ¿Qué final te dolió más, contra Toluca o contra Santos? No, contra Toluca, porque creo que la viví, la sentí más cerca. ¿Cuántos finales jugaste esas dos y qué otras? Jugué dos, nada más esas dos. En seis meses jugué dos finales. Puede ser mi campeón. Ahora, dime una cosa. ¿Cómo ves tú ahora, mi querido José, los arqueros que hay en México? ¿Tú crees que Ochoa debe de ser el portero titular de la selección para el Mundial? Jugué, para el Mundial no sé. Para el Mundial no sé. Si el Mundial fuera hoy, ¿sí sería? Yo para mí sí. Quítale el C. Para el Mundial no. ¿Qué opinas de Malagón? Para el Mundial... Ya no. Malagón es un excelente arquero para mí. Es un excelente arquero. Está pasando por un muy buen momento. Va creciendo, va en ascenso. ¿Qué otro te gusta, José? Me gusta Malagón, me gusta... Me gustaba Acevedo, pero se ha venido abajo. ¿Sabes qué? El de Pumas no te gusta. No le han ayudado mucho en Santos. El de Pumas es gran arquero, güey, también. Julio. Julio González ha tenido muy buenos torneos con Pumas. Toño Rodríguez. Toño Rodríguez me gusta, pero me gusta más, por ejemplo, Cota. Ya, pero Cota como... Tiene mucha personalidad en la carrera. Sí. Como que te... Te tiene esa... Te inyecta esa... Liderazgo. Ese liderazgo que tiene Cota, que siempre lo ha tenido en la neta, y te das puente a la gacha y el colmillote y hacerle hacer tiempo, armarla de pedo. Ahora, tú que fuiste centro delantero, me imagino que con la... O sea, me acuerdo, no me acuerdo. La pierna bien educada. Pero jugabas bien. Sí, sí, sí. Jugabas como último hombre bien, ¿no? Sí, cuando... Sobre todo cuando... Porque eso ahora ya es cada vez más importante. Fundamental. Fundamental. Entonces... Si lo hacías bien. El arquero hoy en día tiene que ser lo más completo que se pueda. Salir bien, jugar bien con los pies. Porque muchos entrenadores te piden que tú seas el armador desde el último. ¿Quién sería para ti el mejor portero que hay en México hoy en día? De donde sea. Hoy en México... ¿Nahuel? Nahuel. ¿Camilo Vargas? Camilo Vargas, Malagón. Yo creo que... Pero tu estilo de quién te gusta más, quién va por aire, quién va por fuera, quién... Nahuel. Nahuel. Nahuel es un show. Por eso también jugaba, me lo dijo el Tuca, con una línea de cuatro. Porque sabes que tenía un quinto ahí. Exactamente. Sale muy... Es un cínico jugando. Sí, sí. Lo cual lo hace muy grande. O sea, hablando de Nahuel y que tú también nos compartas como portero, ¿qué tan importante es que el portero sea un líder? Porque, a ver, todo empieza desde abajo, ¿no? Entonces, Nahuel te da esa confianza y te da esa seguridad, tanto con los pies como por el aire, ¿no? Tú eras un líder. O sea, más allá de no ser el capitán, eras el líder. Cuando están en la ruedita antes de jugar. ¿Quién hablaba? Tú, por ejemplo, se me hace que tú tienes la personalidad. Exacto. Se me hace que eres medio pasado de lanza a veces también. Sí, sí. La verdad, sí. Lo que maneja un chinismo especial. Sí, sí, sí. Si a su papá le dijo, bueno, eso fuese tú. No, ya llegando aquí me dijo, el pinche equipito que le regalan los títulos. Y me dijo, si lo conocía el objeto, ya me estaba ninguneando. No, eso que dices es fundamental en un arquero, lo tiene que tener. Esa es una de las cualidades que tiene que tener un arquero. Ser líder. Ser siempre referente de tu equipo. Yo, en esos tiempos, obviamente, no me iba a poner por encima de Torrado, por encima de Jimmy. Pero de Torrado se hablaba en la elección. Sí, sí, sí. Pero tú también hablabas. Sí, hablaba, obviamente, menos que ellos. Pero también los años de experiencia. Exactamente, los años de experiencia. Ahí hay jerarquías. Hoy en día, o por ejemplo, cuando terminé en Necaxa, que en algún momento fui capitán, pues yo era el que hablaba. Yo era el que decía, a ver, hay que hacer esto. Obviamente, hay dos o tres en un equipo que son los que te apoyas, ¿no? Y que vas y tú hablas, vamos, el burro, vamos, Lara, vamos yo, a hablar con el técnico. Y ella es el técnico, ¿no? Y vas con Alina a hablar con ella. A ver qué es lo que el equipo, los compañeros necesitan. O hay que ir a pelear por un premio económico. A ver, con la directiva. ¿Y ahí quiénes iban a Cruz Azul? ¿Quiénes serían como los...? Cruz Azul iba a Torrado. Torrado. El conejo en su tiempo. Oye, ¿nunca te pasó que le metías un grito a Torrado? O sea, que tú no eres atrás, tienes todo el panorama. No, sí. No, claro. Y llegas, ¡soy, cabrón! Sí, sí, sí. Y dije, oye, a mí no me estés hablando así. No, 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 no. No, porque adentro de la cancha, al final de cuentas... Luego hay unas vedettes. Ah, no, sí, de repente sí hay alguno que se vuelve. Pero el borrego no, el borrego siempre... ¿Es tu cuate? Sí, sí, sí. ¿Quién era? Eras cliente de quién. ¿Qué jugador te hacía goles, la neta? Cabañas me vacunó en algún rato. Ah, bueno. ¿Qué me acuerdo, un gol, que lee un pase de la edad a Jotemoc y desde fuera del área él aprende, llegó las... Ah, de volea, ¿no? Ah, pero en ese no estaba yo, yo creo. Bueno, Caballa, Ludueña también te vacunaba. Bueno, Ludueña fue mi compañero después en Pumas y lo primero que me dijo... ¿Te acuerdas de él que te hice, boludo? ¿Cuautemoc hizo varios goles? Cuautemoc no me tocó jugar tanto con él. Una vez jugué contra él, pero en Chicago, cuando él jugaba en Chicago. ¿Mancilla? Mancilla, jugamos la final contra Toluca, después le atajé un penal cuando él jugaba con Morelia y yo con Atlante. Mancilla, ¿no? Oye, le pregunté a Cristante, ¿quién era un centro delantero que era un dolor de cabeza en los tiempos de esquina? ¿Te pellizcaba o te habla mucho y te chingaba? ¿Qué era una ladilla? Yo creo que de esos delanteros, normalmente no se te acercan mucho al arquero, están más contra los defensas. ¿O tú eras el pasado de Laza? No, no, yo trataba de ser... ¿No pellizcabas así en alguillita y eso? A los jugadores, no. No, no, jodiendo, en última esquina. En última esquina de... ¿Te a los jugadores? Para las demás, sí, ¿no? ¿Sabes quién se me hacía así cuando en su momento, este... Ángel Reina? Híjole. Híjole. Híjole, el pleitito, ¿no? Ahí me cae, saludos a... No, a mí me cae súper bien también. Te voy a poner tres imágenes y me vas a decir qué significa cada una de ellas. Ok. La primera. A ver. Maestro. Perfecto. La dos. Se la va y cuídese. Puedes decir otra, sí, de repente. Uy. Dime una palabra. Era una palabra. Papá deportivamente. Dije una. No, no, no. No, no. Papá. Marcarían. Sí. ¿Otra? Entrenador. ¿Qué significa para ti el curso? Todo. ¿Todavía? Todavía. Dime una cosa. Si me estás diciendo todo, si me estás diciendo que ahí debutaste, si me estás diciendo que voy hasta dos finales, si me estás diciendo que había gente muy querida que te enseñó, te arropó, si me estás diciendo, hablando de Marcarían, me estás hablando de Álvarez, que ahorita lo vemos en un palco, que la afición, es decir, yo creo que la aficionada de Cruz Azul es una afición maravillosa que ha aguantado Vara. La más fiel, la más fiel, la más fiel, porque han aguantado Vara. Pero, ¿cómo ves tú hoy día el Cruz Azul con todo lo que ha pasado? Yo lo veo bien, hoy en día lo veo en una línea ascendente. Bueno, quita el partido del sábado, porque sí, ahorita vienen bien, se ven dinámicos intensos. Pero es que yo creo que hacia donde voy, Lara, hacia donde voy es, por ejemplo, hay jugadores que han llegado a Cruz Azul que les vale madre. Sí, muy grises. No, 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 no se comprometen. Hay los veces en la peda, en la fiesta. Ganan muy bien. Yo me acuerdo de una declaración de Salcedo que dice, le habían expulsado a este, a Charly. Charly Rodríguez. Ah, contra América. Bueno, expulsan, sale Salcedo y luego pierde contra no sé quién, 3-1. Pero, no, sí, tocamos fondo, somos una cagada, hay que mejorar, ¿verdad? Corta en una peda y todos, todos tatuándose, pinche pedotota que había. Sí, sí, sí. Es decir, ¿se comprometen los jugadores o les va a eliminar? Yo ahorita los veo comprometidos. ¿Sabes qué le veo también a este Cruz Azul? Le veo sangre, le veo corazón y le veo hambre. Lo que él siempre le ha faltado. Lo que siempre le ha faltado. Pero hemos visto a Cruz Azul que ha sido superlíder y va de... Pero no con estas cosas que te estoy diciendo. Con hambre, con corazón, con sangre. Apretando desde arriba. ¿Tú crees en Anselmi o va por buen camino? En Azul, Anselmineta. Pues van bien, ¿eh? Y el Iván Alonso, ¿cómo lo ves? Están haciendo bien las cosas hasta ahorita. Ojalá que así sigan. Acuérdate que en Cruz Azul en cualquier momento puede explotar algo. Ahora, yo te quiero decir... Le van a Anselmi a dos partidos. Yo te quiero decir, tampoco se les ha visto, bueno, ahorita con Tigres. Pero han jugado así como criticaron en América, como 17 partidos seguidos en el Azul. Contra Mazatlán. Ahora, viene contra León ya y luego sigue América. Sí. Ahí vamos a ver de qué está hecho Cruz Azul. Yo lo dije. Yo lo dije porque también me preguntaron anteriormente cómo lo había visto y demás. Bien, antes de Tigres, antes de León y antes de América. Vamos a decir que León, no tanto, pero Tigres y América son unas pruebas importantes para ver si realmente Cruz Azul está para sentarse en esa silla que está vacía, donde come aparte América, Monterrey y Tigres. Fíjate, te voy a hacer una pregunta. A ver, y la digo con todo respeto. Esto ya no es de joda. Sino, por ejemplo, a mí Cuauhtémoc Blanco me decía cuando salieron en el Mundial en el 2002 en Japón, Corea-Japón, que iba a jugar contra Italia y había jugadores que veían la camiseta azul de Italia y temblaban, cabrón, así de, ay, cabrón, hasta decían, ay, qué guapo. Cuauhtémoc Blanco, cabrón, que te están viendo esos cumbres. Cuauhtémoc Blanco, si le vale a madre. Sí, sí, yo sé. Cuando el Cruz Azul ya los traía de clientes en la América, veían la camiseta azul. Te lo digo en serio, había jugadores que sí decían, como que te asustaba. A mí no, pero había jugadores. Si no me digas nombres. Yo creo que sí. Yo creo que sí había. ¿Cómo ponía la camiseta? Yo creo que sí. La verdad, yo no sé si la gente, eso lo llegó a sentir la gente que no es canterano, que no era canterano en ese momento de Cruz Azul. Porque ahí en Cruz Azul te enseñan a eso. Te enseñan a que contra la América no puedes perder. Contra Pumas no puedes perder. Contra Chivas tampoco. Contra Chivas. Igual que en la América, como lugares. Ahora te lo inyectan. Yo creo que eso le hace falta a Cruz Azul. Gente de cantera, güey. Gente que conozca la institución. Armamos una bronca con el Piojo por una entrevista que yo le hice. Que se armó el escándalo con este Iván Alonso. Y yo le dije, la entrevista la hice yo, cabrón. El que se equivocó fuiste tú. Él no se burló de ti nunca. Yo le hice las preguntas y para mí tú no eres... A ver, antes que tú hay 16 de la cantera de lo que se me está sabiendo, que debes ser directores deportivos, no tú, cabrón. Discúlpame. ¿Por qué corrieron tan rápido de conejo? Antes estaba el Chaco, Hermosillo. Mucho. Antes que tú. Sí, sí, sí. Ahora, me estabas callando la boca porque dieron un partidazo ese día. Y tienes que regarle el pinche... Contra Cholos. En un túnel donde no tenías nada que hacer ahí. Yo no compartí eso tampoco. Me parece que no es papel de un director deportivo y menos de Cruz Azul. Eso es lo que quisiera saber. Yo hay cosas que son inexplicables, como la pelota que me rebota en la espalda, como el último gol en el... Perdón, como el gol de último minuto de Modi. Hay muchas cosas que no te explicas. No, esa final, inclusive ustedes ya tenían un doble poste. Sí. Y con un hombre menos América. Ah, esa sentenciada. Esa de Teófilo. A mí me lo echaron el 17 a Molina. No, no, ya está. Que no expulsión porque no había último hombre y estaba muy lejos. Sí, sí, sí. ¿Y ves cómo no se les ayuda siempre? Y luego Teófilo la mete 2-0 y la que pega poste, poste, estafa. Esa crevillada a la América. Esa crevillada. Ya dije, no, man. Ahí fue cuando dije, se me hace que América regrese. Tú sabías que... Oye, y hace hecho. Tú sabías, Alí, que de ese trofeo, un día te voy a llevar al Club América para que veas cómo está. Le dejaron adrede. Está así, la C de Cruz Azul. ¿En serio? Ya estaban... Ya estaban grabando la... Sí, sí, sí. Ya estaba así y la dejaron adrede. Sí. Estiren la marca de la C de Cruz Azul. Madre mía. ¿Sí se había hecho eso? No. Oye, yo siento que les hace falta, a ver, más allá del tema que tenga legal o no, creo que Billy Álvarez era un tipo que ponía orden. Y creo que a Cruz Azul durante muchos años le ha faltado orden en la directiva. Porque, a ver, de arriba hacia abajo empiezas a planificar todo. Ya después el técnico funciona o no es otra cosa. O los jugadores se lo refuerza. Para mí me parece que sí les hace falta una persona como Billy Álvarez que tome las riendas del equipo. Pues yo, mira, yo para Billy Álvarez solamente tengo palabras de agradecimiento, de cariño, porque... Los jugadores lo querían. ¿Cuántos torneos ganó Billy Álvarez en 30 años? No, no, no ganó. No sé si por ahí el 97, ¿no? Yo creo que también estaba... Si me preguntas, yo he escuchado por jugadores cosas muy buenas de él. Sí, el completo. El hermosillo y muchas cosas. Pero también hay otras que yo creo que sí se equivocó en contrataciones. Había promotores ampones como Hurtado y como toda esa bola de camarones que se robaron hasta Necaxa y todo. Hay que decirlo como es. Ahora, hay que ver qué onda con este cuate que trajo, gastó 20 millones de dólares. Pero Ailín, a ver, por ejemplo, sí muy querido y todo, pero había demasiada gente alrededor, ¿no? Se metían promotores, no ganaban. Se metía billeta de vida aquí. Y ahora es distinto. O sea, tú a este Cruz Azul de hoy podrías pensar, ¿puede ser campeón este que estamos viendo ahora? Eso es lo que quiero pensar. Fue lo que más o menos comenté ahorita. Pues a ver, en América se nos va a chingar. Vamos a ver. Dijo el ciego. Lo mismo decía. No va a estar al lado. Hay que ver. Lo mismo va a estar al lado. Como dice Alí, qué buena pregunta. Si tú lo ves para campeón. Yo, ahorita, no. Ahorita. Hoy en día no. Van en mejora, van en ascenso, van en muy buen equipo. Hay que reconocerlo. Exactamente. Ve la diferencia, Iván. Ahorita te tengo que aplaudir a ti y a Anselmo y lo han hecho muy bien, cabrón. Pero hay que ver con el América, hay que ver con las Chivas, hay que ver con Pumas, hay que ver con equipos grandes. Monterrey, ya vienen, ¿eh? Sí. Ahora, ahí es lo que hay que ver. Una pregunta. ¿Estás haciendo el curso de entrenador? Ya soy entrenador. Ya eres entrenador. Si te interesa. En este momento realmente no me interesa. Te digo, sigo jugando fútbol, no lo descarto en algún momento. Y esa liga semiprofesional de la que hablas, ¿por qué nadie la conoce? ¿O sí la conoce? No tiene tantos reflectores. Porque se me hace algo muy interesante. Pero ¿por qué no tiene reflectores? No sé. Y de ahí pueden salir jugadores. No, y hay jugadores, hay jugadores muy buenos. Lamentable. Hay jugadores muy buenos. Yo no lo había oído. Que por ahí. El que jugó fútbol profesional. Y que estoy más o menos metido en el ambiente, no lo había escuchado. Déjamelo a mí, güey. De repente, sé de fútbol de ahora, de lo que hay, pero no de. No sé si, obviamente hace falta más publicidad, más cosas. O sea, semiprofesional, sí les pagan. Sí. A mí me genera una duda eso. ¿Cómo se sustenta esa liga? O sea, si no hay patrocinadores. ¿Quién es el que? Es el que tiene el rancho de la justicia. No, no. ¿Quién es el que pone la lana? Sí, 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 hay patrocinadores. Tiene que haber. Tiene que haber. De dónde saca la lana, ¿no? No sé si sea un buen negocio o no, pero sí. ¿Y es este a nivel local o es algo? Se juega, hay equipos aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Oaxaca. Dime, a ver, dime un equipo, dime nombres de equipos. En el que yo juego se llama Industriales. Industriales. Sí, señoras y señores, ¿ustedes sabían de los Industriales? Es increíble. Industriales FC, en Oaxaca están Chapulineros. Ve, güey. En Chapulineros juega, no sé si se acuerdan de la Pina Arellano que jugó. ¿Cómo no? Margar Arellano, claro. En Chivas, en Monterrey. Ah, pero son ya chavos rucos, ¿no? Oye, pero también hay gente joven, güey. Pero hay muchos chavos, güey. Pero también hay gente joven. Sí, sí, claro. Gente joven que podría proyectarse. Sí, que tiene mucha proyección. Dime, el último campeonato de Cruzul hace poquito, ¿cómo lo disfrutaste? Sí, lo disfruté, sí, sí. ¿Tu sangre es azul? Sí. Sí, sí, es azul completamente. Azul y oro. A mí me preguntan a quién le voy, yo le voy a... Porque jugaste Pumas y jugaste Necaxa. Tengo un cariño muy especial por Necaxa porque siempre lo he dicho, me devolvieron las ganas de jugar, me pusieron otra vez en la órbita del fútbol mexicano y tengo un agradecimiento muy padre, muy grande por la familia Tinajero que fue la que me dio la oportunidad. Oye, perdón, burro, hablas mucho de Cruzul, de Necaxa, Atlante, jugaste Pumas. ¿En Pumas no tienes buen sabor de boca? Sí, 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 hace ratito comentaba con Poncho ahí, le decía que yo no me quería ir de Pumas, yo llegué a Pumas un año a préstamo con opción a compra, no se hizo válida la opción, tuve que salir, no porque yo quisiera, sino por así son las cosas. ¿La afición te quería? No tanto, tú sabes por la riguridad que hay. Y estuviste poco tiempo. Estuve un año, pero le tomé un cariño, la verdad, sincero e importante a Pumas. Oye, a ver, vamos con un ejercicio, antes de los analíticos, hace mucho que no lo hago este, tú me vas a decir, en tu época fuerte de Cruz Azul, cuando estaba todo el equipo grande con los que jugabas, ¿a quién sería a la persona que nunca, a qué jugador, nunca le hubieras confiado que llevara a tu mujer a su casa después de una vez? O sea, que le diera un ride. Que le diera un ride a mi mujer. Y ese es buena onda con los jugadores. Y que creas, este güey era un chapulín. ¿Es a quién no o a quién sí? No, a quién le diera, no, pinche ampun. No, a quién, a quién. No, a quién, a quién. No, a quién, a quién, a quién, a quién. No, a quién, a quién, a quién. No, 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 no dejarías que le diera llevar a tu mujer. Este. ¿Qué era bravo para las pieles? A Rogelio Chávez. Chávez. ¿A quién llevarías a la peda? Que no sea tu mujer. No, hablo del cuadro titular. ¿A la peda? Un camarada. Que era despatrozón. Sí, que sí te va a llevar por el mal camino. No, no, no. No, haz cuenta que están de vacaciones. O sea, ¿con quién compartirías peda más bien? ¿Con quién compartiría peda? Que se ponían buenas las pedas así. ¿Quién era despatrozón? Yo creo que a Torrado. ¿A Torrado? Sí, me hacía reír un chido. Ah, ¿quién? Y fíjate que se ve en serio. Se ve en serio el güey. No, muy serio. Pero sí. ¿A quién no le saltarías tu cartera ni de broma? Ay, ay, ay. A Alcata Domínguez. Alcata Domínguez. ¿Quién traía cocodrilos en los bolsillos cuando salía? Sí, que se sea pendejo en las cuentas. Que nunca se acaba un peso. Cocodrilos. O se iba antes de la cuenta. No, fíjate en eso, si no, siempre todos... Todos a partir de la organa manchina. No, pero... ¿Quién era el más codón en el vestidor que te hacía bromas? O toallazo en las nalgas. El chalito. El chalito. Eh, mira, yoga. Qué bonita nalgas, eh. Pregúntale uno. Tú como mujer, pregúntale uno. Con la mujer de quien no nos... ¡Ale, estés! Pero bravísima, Lín. Sí, 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 sí. ¿Quién se hagan? ¿John Cero y quién tuvieron una broma? Sí. Kevin De Bruyne y Courtois también. Hace como dos, tres años. Ajá, sí. Te bajaron a la novia. Mientras tú fuiste titular en la Liga MX, ya no sé, bueno, no sé si se vea así. ¿Para ti quién fue el mejor jugador? Liga BBVA MX. ¿Ya sea de tu equipo o contra él jugaste? El mejor jugador con el que yo jugué, que fue mi compañero, fue el Chelito Delgado. ¿Y tu mejor central? Amaranto Perea, Luis Amaranto Perea. ¿Te tocó Cardoso? Cardoso me tocó, pero cuando él fue de refuerzo a Cruz Azul, a Libertadores. ¿Tú fuiste a Libertadores? Entrenar con él, sí. ¿Entonces estuviste con Trejo? Sí, 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 por supuesto. Con el profe Trejo. Oye, mi hermano, pues de verdad, saludos a los industriales. Jórale. FC. Ah, y también estoy en la King's League, arrancamos con la raniza. ¿La raniza eres entrenador? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pura raniza, padre. Mi entrenador es Severo Mesa. ¿Tú sabes que este cabrón fue jugador del, cómo se hablaba, los industriales, tú también? ¿De los Murcielago? ¿De los Murcielago? ¿En dónde? En Guamuchilomochis. En Guamuchis. Ah, órale, órale. A mí me tocó jugo. Sí, en Sinaloa se come deliciosos. Mucho marisco Mucho marisco, muy buen marisco ¿Vas a continuar con los Adalita? Sí, trato de ir a ver a mis papás cada vez A mi familia, a mis hermanos Oye mi hermano, gracias por venir De verdad A ver que ya vuelves, salúdame al huevón ¡No, no, 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 no! ¡Manda una foto de las botas! Sí, le voy a pedir las fotos de las botas Oye, invítanos que nos manden los callos Sí, 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 me manda de repente camarones y callos Don Ernesto, sí ¡Don Ernesto! ¡Van de los callos, ese huevón! ¡Órale, levántese! De los callos que le hicieron las botas Unas botas Él es Józcar Gutiérrez, muchas gracias Gracias Clara Basurto Nos dejamos con los analíticos, los brillantes